Hola, ¿qué tal amigos? Hola, soy su amigo y servidor Revolver Oaxaca, así es, sí, 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 vamos a otra sección más con Rolando con el Revolver, así es amigos, el día de hoy, 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 vamos a tener nada más y nada menos que a Daniel Pérez Montes, o Montes o Montes, 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 Daniel Pérez Montes amigos, y va a estar con Rolando con el Revolver, así que no lo pierdas, queremos agradecer rápidamente a MBM Digital, por llevar a cabo esta sección. Como si no trajeran otra playera más que la de la candidatura, güey. Hermano, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estés? Bien, güey, me lo venía hablando. Gracias por el eventón. Estaba ya hablando de los políticos. No, sí, los políticos, la verdad es que, ¿qué se puede decir de ellos? Hoy, 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 está con nosotros nuestro amigo, Daniel Pérez Montes. Gracias, carnal. ¿Qué rollo? ¿Qué p***o? ¿Cómo andas? Súper bien, contento, caminando, conociendo mucha gente. No, 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 no andas caminando, güey, vienes en el carro. No andas caminando, güey. Metafóricamente hablando, visitándome, encontrándome amigos desde la prepa, de la secundaria, de la primaria. A esos amigos que dejaste de hablarles porque habías dicho que, no, que uno ya es arquitecto y el otro, y tú no eras nada. No, 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 para nada. Incluso una amiga me enseñó una foto de cuarto de primaria. O sea, recordando a mucha gente, pues, volviéndome a conectar con mucha gente. ¿Dónde estudiaste la primaria, cabrón? En la 5 de mayo. ¿La secundaria? Bueno, espérate. Ahora, espérate. No, sí, haz tu programa, güey. Haz tu programa, sí. Yo. No, 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 no. Rolando con Daniel Pérez Mote. Venga. A ver, Dani. Dime. Después del bachillerato, ¿qué onda? ¿Estudias alguna profesión, alguna carrera? ¿Te haces bombero, policía? Me fui a trabajar, carnal. Me fui a trabajar a Estados Unidos. ¿Cuántos años estuviste en el caballo? Ocho años. ¿Ocho años? ¿Qué parte de Estados Unidos, hermanita? En Los Ángeles. Los Ángeles, California. ¿Qué es lo que te orilla a regresar a Oaxaca? Pues, mira, originalmente me fui a trabajar, pero la verdad es que me metí a estudiar al mismo tiempo. Me metí a estudiar, aprendí inglés, me inscribí en una universidad, y estudié y trabajé al mismo tiempo. ¿Oh, tú hablas inglés? Obviamente, lo hablo. ¡All right! ¡Oh, bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Oh, sí! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! El caso es que termino en la universidad en Estados Unidos, estudié dos licenciaturas. Cuéntanos, ¿dos licenciaturas en qué, güey? Una en ciencias políticas y otra en planeación del desarrollo sustentable. ¡Ahora entendemos! ¡Ahora entendemos! No, la otra es planeación del desarrollo sustentable. Y, o sea, tú planeaste tu campaña. Yo no, yo no. ¡Ahora, güey! ¡Culo, culo, culo! Bueno, sí. La verdad es que sí. Salí a hacer una maestría. Me fui a hacer una maestría a Inglaterra. ¡Uy! De lo humilde, disculpen, el que ya conoce todo el mundo. No, obviamente con una beca. Ok. O sea, ni más que de dónde o cómo. ¿Cómo nace esa parte para que tú te adentres? O sea, que entres, que ingreses a la política, cabrón. La verdad lo he querido hacer desde hace muchos años, pero siempre con el temor de que sale muy caro, de que quién me va a ayudar, de que a lo mejor la gente no va a querer. O sea, siempre el temor, por un lado del qué dirán, por otro lado de que la gente está acostumbrada a que los políticos les regalen cosas. Y yo no tengo nada que regalar. No voy a regalar ni materiales para construcción, nada de eso. Entonces, por eso surge el interés de querer participar, de querer meterme, del tema de que los candidatos de los otros partidos siempre son los mismos, hermano. Siempre. Ese es otro defecto. Mira, es la tercera, la cuarta, la quinta vez que van por el mismo cargo. Aguanta, de braguas no vas a estar hablando, güey. De braguas no vas a estar hablando, eh. Y de todos los demás. Ni de si acaña, eh. Ni de si acaña y de todos los demás. Ni de si acaña. Oye. Mira, si no van ellos, van sus esposas. Si no van sus esposas, van sus hijos. Ahora resulta que todos los juniors ya están de candidatos. Esto no es cosa fácil. Requiere compromiso. Requiere vocación. Y no es posible. Pues la verdad es que hay muchos oaxaqueños y oaxaqueñas que tenemos la experiencia, la capacidad y las ganas de trabajar. Y por eso estoy participando. Mira, como te digo. Tengo formación. Tengo experiencia. Tengo las ganas de trabajar. Como te decía hace rato, tengo dos licenciaturas. Tengo una maestría. ¡Ay, humilde! ¡Ay, humilde! Estoy terminando un doctorado. ¡Uh, ahora es doctor! Estoy en proceso de titulación de un doctorado. La administración. Entonces, tengo la formación, tengo la capacidad, tengo las ganas de trabajar y la verdad es que es indignante que estos políticos, que es su tercera, cuarta o quinta vez, quieran seguir en lo mismo sin dar resultados. Y, por ejemplo, un cabrón que se mete a robar o un cabrón que encuentras robando y le pones en su madre, la policía ya no se lo lleva, güey. Exacto. No, pero entonces, ¿a qué te orillan? A que uno mismo haga justicia por su propia mano. Es lo que está pasando en muchos lugares. Y ahorita vamos a una colonia que hasta miedo me va a dar. Ponle seguro a tu... Por favor, no nos pueden avalar a madrazos. Ese vato loco debe estar zafado para venir aquí. Aquí en la colonia de Santanita, güey. Hermano, yo vivo en Santanita. ¡No, bájate, güey! ¡Bájate! ¡Bájame este con... No, es que mira, desgraciadamente dice el dicho, crea fama y échate a dormir, ¿no? Santanita, San Juanito, San Martín, Montoya, Álamos, son catalogadas de las zonas con más problemas en tema de delincuencia. Bueno, es falta de oportunidades. Muchos jóvenes, ¿qué más quisieran tener oportunidades para estudiar, para trabajar? Si no hay oportunidades, pues muchas veces se ven orillados a otro tipo de situaciones sociales. Hace 10 años, cuando yo tenía 37 años... ¿Cuántos tienes, güey? 47. ¡Su madre! ¡Ya, ya, ya le toca a su vacuna! Hace 10 años, tenía 37 años, tuve la oportunidad de tener un equipo de trabajo. Todos mis colaboradores tenían 65 y más. Y ya iban al cincén. En el Instituto Estatal Electoral me invitaron para participar y ayudar en el proceso de llevar a cabo las elecciones en muchos municipios. municipios. Fui facilitador, Cuadjuve... ¿Quién es Cuadjuve? Yo soy Cuadjuve. Santanita, la mayoría de las personas somos gente honesta y trabajadora. Puede haber excepciones, pero la mayoría somos gente honesta y trabajadora. Honesto, dice, hijo de su máscara. No, sí, la verdad es que es tiempo de darle el voto de confianza a nueva gente, cabrón. A gente que neta, neta que... ¡Chambé, güey! Mira, mira, hermanito. Te voy a decir las cojitas. Vamos a cambiar ese esquema político. Que piensan... ¡Hobre nosotros! ¡Hobre nosotros! No, no, no. No, no, no. Tenemos que buscar hombres y mujeres, pero que realmente quieran hacer algo. Claro. Que tengan convicción, que tengan valores. ¿Sabes que el tema de valores se ha perdido mucho? Bastante. Yo estoy de acuerdo en esa parte. Ya no hay valores, no existen valores. Ya nadie cree en los valores. Nadie. Ya todo está relativizado. Ya no existe lo bueno o lo malo. Yo acepté la invitación de este partido Encuentro Solidario por ese tema de principios y valores. Y eso es bueno. Es su principal eje. Recuperar los principios y valores en la familia, en las escuelas, en la comunidad. Sin eso no tenemos nada. Siempre que he tenido la oportunidad de liderar un proyecto, me hago llegar de gente con experiencia, con conocimiento. No con mis cuates, nada más. No se trata de trabajar con tus amigos. No hay... La sociedad es tan grande, pero desgraciadamente... ¿Qué onda mi jefe? Chido. ¿Eh? ¿Qué tal, güey? Estás con una pinche celebridad aquí en Oaxaca, güey. Amigos, el día de hoy, 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 nos acompañó nada más y nada menos que nuestro amigo Daniel Pérez Montes. Se estuvo controlando con el revólver. Así es, amigos, pues ya saben, nuestro amigo Daniel Pérez Montes está por el partido del pez, 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 baila con el pez. Gracias, amigo. Dani, a todas las... Esperemos, ojalá, primeramente, Dios, llegues a ese cargo... Vamos a ganar. ...de la diputación por el Distrito 13. Y, en verdad, así como echamos desmadre y así como cotarriamos y hablamos las necesidades de la sociedad, las aplicas. Las aplicas para recuperarlas, cabrón. Porque si está cabrón ese tema, ¿eh? Es un compromiso de trabajo y lo voy a hacer. Eso espero. Y, la neta, te lo voy a reconocer un... Amigos, soy su amigo servidor Revolver Oaxaca. Gracias a MVM Digital por este programa, por esta sección. Y nos estamos viendo en la próxima. Ya se la saben, soy su amigo Revolver Oaxaca. Y estuvo Dani, Dani Pérez Montes. Nos vemos en la próxima. ¡Ah, esta es la parte donde dices adiós! Adiós, tío.